¿Sí o no? ¿Segura? ¡Ay, ay, ay! ¡Le van a quedar dos chapecitos! ¡Le quedan solamente dos! Pero todo puede cambiar. Usted me dice, Beto Cruz. ¡Beto! ¡Bet está aguantando! ¿Le van a quedar los pasajeros? No. ¿No? ¿Segura? Seguro. ¿Se corta? Sí. ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay! Beto Cruz, Fer. ¡Beto! ¡Beto! ¡Muy bien, Fer! ¡Con ustedes! ¿Sí o no? El viaje de estudios va a costar el esfuerzo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Pero usted me dice, Beto Cruz. Estamos en el duelo de chapecitos. ¡Beto! ¡Beto! ¡Ay, ay, ay! Se está recuperando. Solamente para que observen la cantidad de chapecs en el duelo de chapecs. Aquí hemos cortado. Duelo de chapecs total. Ninguna de las dos se retira. ¿O sí? No. Vamos, Condesa, al lado. ¡Va a elegir el lado! Beto Cruz, Fer. Beto. Aquí la que se quede sin chapecs va a regalar tres pasajeros. Ya salgo a ver. Se van a esperar dos. ¿Qué dijo? Beto. ¿Qué dijo? Beto. ¡Yés! ¡Vos! Me quedan dos mechazitos. ¡Dolce, amigos! ¿Sí o no? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Atención. Le quiero decir lo siguiente, Fer. Le queda un chape. Usted pierde ese chape y pierde los tres pasajeros. El azul le puso el freno al rojo. Antes de esto, quiero pedir un aplauso para Fer y para Marilú. Pero se va a dar al lado con el completo por sus dos equipos. Decididas a ganar. Beto Cruz. Beto. 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 Beto, 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 Beto Hay que cortar el último Lo dijimos La Condesa cortará Atención Por favor Y con cero chapes Queda el equipo rojo Versa la jugó Pero el freno del azul fue más Y va a ir un sube El 3 pasajero santoquino azul ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!